Bueno, mi trabajo académico por muchos años ha sido la innovación en temas de cómputo científico para abordar problemas de la física actual. En este sentido, pues he implementado diferentes cursos en donde se enseña física computacional y posteriormente, bueno, muchos de mis estudiantes, puedo decir que la mitad han sido hombres y la mitad mujeres en el doctorado, pues se han formado realizando innovación en cómputo científico para abordar problemas de la física que son de actualidad, primera. Segunda, que se pueden comparar con experimentos y que entonces se puede dar interpretación física de los mismos y por lo tanto, ese tipo de formación les permite pues seguir innovando en este sentido. El desarrollar nuevos códigos que nos permiten hacer física como si fuera un laboratorio ideal y después comparar con la teoría y comparar con el experimento, pues resulta un reto y resulta algo que está a la vanguardia en la física de nuestros tiempos. En este sentido, bueno, dentro de mi labor como directora del Instituto de Física y anteriormente como investigadora, pues siempre he procurado e impulsado el mantener una cierta infraestructura de cómputo que esté al alcance de todas y todos los estudiantes, de que puedan tener acceso a esta infraestructura y en los últimos años lo que hemos hecho es renovar nuestra infraestructura de cómputo, mantener nuestra infraestructura de cómputo, tanto para hacer cómputo científico con computadoras de última generación, con clúster científicos de última generación, así como recientemente inauguramos nuestra red de PC Puma, que es la primera en toda la UNAM que tiene Wi-Fi 6. Esto permite pues que toda la gente se pueda conectar de una manera mucho más eficiente y no sólo en términos de rapidez y de calidad, sino que también esta nueva red ayuda a tener un sistema sustentable y optimizar el uso de energía en este tipo de cuestiones. Bueno, ¿qué representa para mí como mujer? Tener un cargo, el cual ocupo actualmente como directora del Instituto de Física y involucrarme, digamos, en los proyectos de la red inalámbrica, de la red alámbrica y del proyecto de super cómputo del Instituto, pues realmente creo que, bueno, a mí siempre me ha gustado esta área, esa es una. La segunda es que considero que para uno poder transmitir realmente educación y formación a la gente de frontera, pues uno necesita herramientas de frontera también. Esa es la única forma en que, digamos, la investigación que hacemos actualmente puede llevar a los estudiantes a un lugar que no está en los libros, que no está al alcance, sino que se hace día con día y ese es el que se transmite. Entonces, como Instituto de Física, como investigadora, creo que considero que esas son las mejores herramientas que podemos proporcionarles a los estudiantes, mujeres y hombres. Y como mujer, bueno, pues siempre representa un reto el tener algo a mi cargo que involucre el tener algo a la frontera del conocimiento.